Fatboy Slim sonando a las 14.40 minutos, buen momento para darle una vez más la bienvenida al señor Juan Esclar. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va, Juan Esclar? ¿Puedo decir Esclar con E? Sí, obvio. ¿Quién dice Esclar? Ni yo digo Esclar. No, ¿no decís Esclar? No, Esclar. Tampoco digo con S, con J. Juan Esclar, como Mosca, que se dice con J. Aspiramos la S antes de las consonantes oclusivas en español. Muy bien, hablamos de amor, de historias de amor. El otro día Kafka y su aversión al compromiso, podríamos decir. Sí, señor. Protagonizó la columna. Bien, vamos a seguir con historias de amor incómodas. Espero que hoy recibiera algún tipo de puteada. Qué bueno que ya vengas esperándola, ¿no? Está muy bien. ¿Querés puteada? ¿Querés puteada? Antes de todo, buenas tardes. ¿Querés puteada? Y un poco sí. O sea, si alguien no se siente un poco incómodo con la columna, es que la columna fue complaciente. Fuerte. O sea, no te digo que me salga una puteada, no. Pero alguien tiene que decir... Algunas perezas, alguna incomodidad. Y sí, si no... Reclama la columna. En general, me gusta que, por lo menos, me gusta que salte también algún boludo. Eso también es... Bueno, ahí ya está condicionada, regalada. Está condicionada. Claro, por ahí no te salta para no darte el gusto. Claro, ahora no voy a soltar nada. Yo pensaba decirte de todo, pero no. Me gusta que alguien haga una declaración que los deje en falta ideológica. Como que se les muestre la hilacha. Claro. Así que... Y yo creo que la de hoy va a tocar algún temita por ahí sensible. Bien, ¿la historia de amor de quién? Vamos a contar la historia de Anna Arendt y Martin Heidegger. Leí todo Heidegger. Sí. Mentira, no leí nada. Escuché todos los discos. Se les queda bárbaro. ¿Cuándo pudiste hacer eso? Yo estudié filosofía y no leí todo Heidegger. Creo que las obras completas de Heidegger son algo así como 70 volúmenes. Una cosa imposible de leer, a menos que te dediques a eso. Y ninguna flor. 70 volúmenes sin ninguna flor. Es imposible. Y se entiende y es difícil de leer. Claro. No es algo que... No es un autor que lo vaya leyendo si es bueno. No es un libro de Sacheri, digamos. Con todo respeto para Edu. No. Es un libro que te los devorás en una tarde. Me encanta el dilema que nos va a plantear. Me encanta. Adelante, por favor. Entonces, arrancamos con el amor entre Anna Arendt, que cuando llega a Marburgo en el año 24, tiene 17 años. Y Martin Heidegger tiene 35. Martin Heidegger es una estrella de la filosofía. Ya súper reconocido en Alemania como autor. Y también como un docente que da unas clases así muy inflamadas. Y eventualmente se va a transformar en una estrella mundial de la filosofía. Y una de las figuras más importantes del siglo XX. Y ella, ese estudiante, se conocen y empiezan una historia de amor que va a durar con mucha intensidad unos meses. Que va a durar también un par de años con intermitencias. Y vamos a ver qué pasa en el resto de su vida. Son cartas que se mandan ellos. Porque se conocen ahí en la universidad. Pero se mandan cartas. Me gusta el siglo XX porque la gente se manda cartas aunque se puede ver. Me parece increíble y te facilitan hacer una columna de radio después. Las cartas que tenemos son casi todas de Heidegger. ¿Por qué? Porque Anna Arendt las guardó. Y Heidegger no guardó las de Anna Arendt. Estuvo flojo Martin ahí. Le mando unas cartas muy inflamadas, Martin. Dice, en una carta también de esa época. ¿Por qué el amor es la experiencia humana más rica y una carga tan dulce? Porque nos convertimos en eso que amamos. Y al mismo tiempo seguimos siendo nosotros mismos. Queremos agradecer al amado. Pero no hay nada que alcance. Heidegger está casado también. Nosotros somos 35 años y nosotros tenemos una esposa. Ese detalle estaba omitido y quizás tenía cierto peso en la cuestión. Sí, es importante. Pero también hay que entender que Heidegger tenía una pareja más o menos abierta. De hecho, Heidegger es súper abierta. ¿Ella sabía? Lani Heidegger. Súper recontra, mega abierta. De hecho, Heidegger adopta un hijo que tiene su mujer con un amigo. La mujer de Heidegger, el Fride. ¿Durante? ¿Estamos hablando de 1900? En el 20 nace el hijo adoptivo. En el 24 conocí a Anaren. Pero ya en el 20, el Fride había tenido un amante. Se embaraza del amante. Y Martin dice, está todo bien. Escúchame. Yo tengo 70.000 amantes que son mis alumnas. Vos también tenés tus amantes. Está todo macanudo. Así que era un problema para la moral de la época. Pero no para Heidegger. Tampoco para Anaren que de hecho va a conocer al Fride. Heidegger quería que sean amigas. Entonces, siempre una de más, ¿no? Vamos a ver después que tuvo un impedimento ese vínculo de amigas entre el Fride y Anaren. Bien, el vínculo es de adoración entre Heidegger y Anaren, intelectual y física. Incluso con un cuidado casi paternal. Hay una carta en la cual ella le escribe, le dice que no se puede abrir al amor, que tiene problemas. Y él le contesta, solo hay sombras donde brilla el sol. Y ese lugar es el fondo de tu alma. Le dice Anaren, una adolescente medio atribulada. Y le dice, está todo bien. Escúchame, sos oscura porque el sol brilla dentro de tu corazón. No es un amor como de alumna embelesada y maestro que se aprovecha. Llega a decir Heidegger sobre su vínculo con Anaren que fue el más emocionante, enfocado y rico periodo de su vida. Nunca antes me ha sucedido algo así, le escribe en una carta a Hannah. Bien, el problema es que esto se vuelve recontraintenso y en un momento Anaren dice, mirá, yo me bajo de esto. No puedo, no puedo estudiar y estar con vos. No puedo pensar. Me quiero dedicar a la filosofía así que te voy a dejar. Y Heidegger le responde en una carta, dale, dale para adelante, dedicate, seguí tu sueño. Pero siguen, siguen, metacarta, metacarta. Metacarpio. Y en un momento ella se casa. Pero en el día de su casamiento, no antes, no una semana después, en el día de su casamiento le manda una carta a Heidegger. Y Anaren le pone, no me olvides, ni olvides hasta qué punto sé viva y profundamente que nuestro amor se ha convertido en la bendición de mi vida. Es una certeza inquebrantable, incluso hoy, en que yo, que no sabía estar quieta, he encontrado arraigo y pertenencia junto a un hombre que quizás sea quien menos lo hubieras esperado. Porque Anaren se estaba casando con un alumno de Heidegger. No tenía la onda que tenía el profe, pero bueno, estaba bien y la hacía feliz. Qué complicado, ¿no? Sí. Porque la verdad, mandar una carta ese día, está muy conflictuada esta gente. Muy conflictuada, pero también abierta a una experiencia del amor donde no se anulan unos a otros. Y ese amor más sosegado que encuentra Anaren con su primer marido, no puede convivir con el vínculo súper mega inflamado que tenía con el profesor. ¿Por qué no podrían convivir? No hay conflicto interno, decís, no hay ningún tipo de sufrimiento. Me estoy por casar con tal, pero igual le tengo que mandar una carta a Heidegger. ¿No se la podía haber mandado al día siguiente? O sea, para mí tiene mucho peso que es justo ese día. Pero obviamente que tiene sufrimiento, pero siempre hay un poquito de sufrimiento. Yo estoy muy en contra de la idea de que si duele no es amor. Y mirá, yo te diría que... No, yo también. Al revés, al revés, se dice si no duele no es amor. Y a veces va a doler y a veces va a estar conflictuado o conflictuada y sí, va a ser contradictorio. El que te dice si duele no es amor es porque lo quiere en sus términos al 100%. No, pero es al revés, justamente presupone una entrega y esa entrega es vértigo, es miedo, es dolor. Sí. Es decepción. Y además mezcla, en general, eso de si duele no es amor también me parece apunta a situaciones que no tienen por qué ser eso, ¿no? Irresponsabilidad emocional o maltrato. Cuando en realidad, no sé, si no te llevas como vos esperás con la otra persona, no te está maltratando. Claro, y igual este no es el caso, porque se trataban con mucho cariño y con mucho afecto, igual era intenso, igual era doloroso, igual era difícil. Y respeto, hasta acá se casó ella con un alumno de él y todo bien. Bien. Y Heidegger se veía enganchado, le responde, tu carta me ha sacudido tanto como el primer día en que estuvimos cerca. Esos días han regresado con un poder elemental, gracias a este, tu mundo del amor. Hasta ahí, una historia, bueno, intensa, pero ahora es como se pone picante de verdad. A ver. Porque en los años 30, el nazismo empieza a ascender en Alemania, Anne Arendt es judía y Martin Heidegger se afilia al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Se afilia a los nazis. Sí. Y, de hecho, en el año 33... También hay una transformación del Partido Nacional Socialista en el nazismo y la imagen de Führer, campo de concentración. Supongo una construcción política, etcétera, etcétera. Sí. Centros de golpe, etcétera. Digo, fue ganando el favor de las masas. Sí. Y era una época donde ya era difícil estar en la universidad y no tener algún tipo de vínculo con el partido. Claro. De hecho, quienes defienden a Heidegger de las acusaciones de nazismo, dice, pero él defendía a profesores y decanos que eran socialdemócratas, por ejemplo, y que no eran del partido nazi. Como no era un súper orgánico. Igual, cuando toma posesión del rectorado de Friburgo, en el 33, da un discurso muy inflamado y muy nacionalista, con guiños a las camisas pardas que están ahí escuchándolo. No es que era alguien que fue obligado a afiliarse al partido. De hecho, su mujer, el Fride, que ahora entendemos por qué nunca uno pudo ser amiga de Anne Arendt, sí era nazi. Yo tenía como un compromiso mucho más sustancial. ¿Nazi o antisemita? Porque parece un sinónimo. Antisemita a todos. Ok. Antisemita a todos. O sea... Ahí está la sustancia, ¿no? Estaba de novia con una mujer judía siendo antisemita. Me hace saltear un puntito en el acoso y te leo una carta del 31 que él escribe Heidegger a su hermano. Y le dice, espero que todos vayan a leer el libro de Hitler. Este hombre tiene un instinto político seguro y remarcable. Y lo tuvo incluso cuando el resto de nosotros estábamos en la tiniebla. No hay manera de negarlo. El movimiento nacional socialista pronto ganará una fuerza completamente diferente. No se trata de la mera política partidista. Se trata de la redención o caída de Europa y la civilización occidental. Cualquiera que no lo entienda merece ser aplastado por el caos. Wow. Esto dice Heidegger. Muy claro, muy claramente. Antes, sus hijos iban a las juventudes hitlerianas, el Fride... A la colonia. Sí, estaba metidísimo. Yo, yo, Rabin. Estaba metidísimo. A la colonia del tío Adolf. Si bien no es una persona violentamente antisemita o alguien que haya militado en el partido nazi, tenía una afinidad, está documentado, hay cartas, hay diarios personales. Entonces, no hay mucha vuelta que darle al respecto. Mientras tanto, Ana Arendt le escribe una carta y le dice qué está pasando. Escuchá, me entero que están dejando judíos afuera de la facultad y le dice como, vos sos mi amor, ¿qué estás haciendo? Y Heidegger le responde, medio como, no, nada que ver, yo no estoy, no sé. No es para tanto. No es para tanto. Pero la verdad es que... Me gustan los trajes. Claro. Hay que reconocer que la iconografía está bien. ¿Vos viste los pósteres? Los colores, los colores. Bien. Y un punto clave es que el maestro de Heidegger es Husserl y se le niega el ingreso al hijo de Husserl, que era judío, se le niega el ingreso a la Universidad de Friburgo. Y ya no quedan dudas de qué lado de la historia está parado Heidegger en este momento de la Suárez. Porque Arendt, mientras tanto, tiene que escapar de Alemania, va a Francia, termina en un campo de concentración y luego escapa a Estados Unidos. Bien. ¿Qué pasa después de la guerra? Porque no solo van a Arendt de judía, sino que es una gran teórica en contra del totalitarismo. Su libro clave del 51 es Los orígenes del totalitarismo. Y después va a escribir a Eichmann en Jerusalén sobre el juicio al jerarca nazi que es secuestrado en Argentina, se lo lleva a la moza de una bolsa y termina colgado. No sé si sabían eso, que Eichmann cuando muere dice, viva Alemania, viva Austria, viva Argentina. Sí. Tremendo. Bueno, entonces, Ana Arendt, una intelectual comprometida en la lucha contra el totalitarismo, cuando termina la guerra se vuelve a contactar con Martin Heidegger. Y retoman las cartas. Él escribe a Ana Arendt. Qué hermoso es este entendimiento, que casi no necesita palabras. Una forma emergente de la afinidad que se ha creado tan rápido y que viene de tan lejos, que no se ha visto afectada por el mal y la confusión. Espero nunca desconozcamos esta familiaridad entre nosotros, que nos ayude en la necesidad, la angustia y la desprotección. Es decir, año 1950, acaba de terminar la segunda guerra, acaba de suceder el holocausto, y Ana Arendt sigue enamorada de Martin Heidegger, y se siguen mandando cartas, y siguen conectados, y de hecho se van a encontrar. Y va a estar presente el Fride también, la esposa de Heidegger. El amor y la admiración es tan grande, que cuando Heidegger va a cumplir 80 años, un poquito antes de morir, va a escribir una elegía, una defensa, un elogio, perdón, una defensa de Heidegger, va a escribir a Ana Arendt, y dice estas palabras. Dice, nosotros queremos homenajear a pensadores, aunque nuestra vida esté situada en medio del mundo. No podemos evitar encontrar llamativo, incluso enojoso, que tanto Platón como Heidegger, en el momento en que se mezclaron en los asuntos humanos, tomaron su refugio en tiranos y en caudillos. Caudillo es la traducción de Führer. Es indiferente a dónde le lleven las tormentas de su siglo, pues la tormenta que recorre el pensamiento de Heidegger, como la que sigue soplando después de milenios, desde la obra de Platón, no procede de este siglo, procede de algo mucho más importante, procede de lo antiquísimo. No solo sigue vinculado, efectivamente, a Heidegger, sino que defiende su obra filosófica en Occidente. Y, de hecho, lo compara con Tales de Mileto. Tales de Mileto es un filósofo griego que se murió de una manera muy pelotuda. Iba caminando, iba mirando el cielo, y se cayó en un pozo y se murió. Entonces, lo que dice Ana Arendt de Heidegger es que es como Tales, que por mirar las ideas se distrajo del mundo. Digo, la discusión sobre separar el filósofo y o la obra filosófica o la obra artística de la persona es una discusión más en boga. Pero lo que trae, o lo que pareciera traer la historia de Ana Arendt es que a veces también se puede separar el amor de las ideas de la persona. Es raro, ¿eh? Es interesante el tema. Muy interesante. Para mí el tema es interesante. Me cuesta pensarlo en esa época. Por supuesto que creo en ese amor. Pero, bueno, está muy latente. O sea, tenés el holocausto en el medio del amor. Hoy quizás para alguien sea más fácil, no sé, va a una primera cita y la otra persona le dice algo medio que no coincide con su ideario y elige seguir. Pero cuando la tragedia está tan en primer plano a mí me resulta un poco raro, pero a la vez, bueno. En el medio del holocausto hay encuentros antes y después. Sí, total. Sí, y hay incluso entre soldados de la SS y judíos hay cosas todavía más intensas. Heidegger no mató a nadie. De hecho, después va a referirse a la toma del rectorado en Friburgo como el peor error de su vida. Tampoco nunca hizo una declaración anti-Hitler. Simplemente dijo como esa época. Ni mostró ningún arrepentimiento por lo dicho. No públicamente, por lo menos. Porque tampoco es que eran alusiones directas al nazismo. Nunca hizo ninguna, nunca dijo, habló, nunca hizo una declaración. En favor de Auschwitz. Claro, o una declaración ansemita en público. Debe ser más difícil desenamorarse de una persona si la conoces desde 25 años antes del holocausto. Suponele que si lo hubiera conocido quizás en el 40. Tal vez no se hubiera enamorado en el 40. Claro, o con un jerarca. Sí, lo primero que escucha de él es el discurso este de sigan todos al Führer por ahí. Mirá, no solo lo conocía antes, sino también que es Martin Heidegger y para ella es el filósofo más importante del siglo XX. Alguien cuya obra no tiene ningún contención semita y que es alguien que vino a cambiar la historia. Alguien que pone el mismo pedestal que Platón. Pero ella nunca dudó de quién se enamoró. O sea, hoy por hoy si a vos te pasa que tenés una relación a los 15, conociste a alguien, te reenamoraste, tuviste un vínculo y a los 40 te volvés a tomar un café y te dice hay que matar a todos los negros, te preguntás. O sea, ¿es la misma persona? Yo creo que es más difícil hoy en día. Que mente decía, bueno, seguís adelante. Yo creo que hoy hay más vínculos que se rompen por cosas mucho más pequeñas que la adhesión al Partido Nacional Socialista de Heidegger. Yo creo que hoy la diferencia ideológica se para muchísimo más rápido. Sí, rompe amistades y probablemente no inicia parejas que en una primera cita una frase termina todo. Sí, pero tenés perfiles de Tinder de gente que dice cucas no. Claro. Está lleno de eso. Mirá, no sabía. Jorge Raíd. Pero... No tenemos Tinder. No tenemos Tinder. Pero mirás Tinder y te dice, no, como si seguís al gato ni me hables. Pero eso abunda a patadas. Gente que ha dejado de hablar con familiares. Sí, eso sí. Por razones políticas. Pero eso, por eso para mí el ejemplo de Heidegger y... Sí, y por más exageración que haya de un lado y del otro para demonizar a la facción política contraria, no hay un campo de concentración. O sea, es un debate. Es ideológico. Pero en ese enamoramiento yo pienso... Yo soy Hanna. Estoy enamoradísima de vos. Pero estás de acuerdo con los campos de concentración y yo estuve en uno. Y pude escapar y estoy viva y te estoy escribiendo. Y te estoy escribiendo, te estoy defendiendo. Es la misma mina que le mandó una carta el día que se casaba. También no creo que... Igual, Heidegger no defendió los campos de concentración. Heidegger tuvo un, vamos a decir, un chichoneo político con el nacionalsocialismo que le permite tomar el restaurante Y entre paréntesis, como el 80% de Alemania. Exactamente. En una época donde todo el mundo estaba afiliado al partido, mucha gente estaba afiliada al partido, y donde nadie ocupaba un cargo de poder. Nadie ocupaba un cargo de poder si no tenía algún tipo de cercanía con el nazismo. Y la relación era lo suficientemente compleja como para permitirse una arista también de ese estilo, ¿no? Compleja y profunda, y que para los dos iba más allá de sus parejas y de sus matrimonios, y mucho más allá de la historia. Me gusta la idea de no juzgar el amor entre dos personas. No, analizarlo, mirarlo, desmenuzarlo. Exactamente, y pensando exactamente en esa idea, escribí este pequeño texto final. Vos tenés muy claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, con qué se puede hacer un chiste, y quién merece amor. Leíste libros, seguiste gente, y así fue, como que un día te levantaste y sentiste que le habían levantado el capot a la vida. Ahora ya sabés y tenés perfectamente claro de qué lado de la vida te encontrás. Decidiste cambiar el mundo y empezaste por vos mismo. Te peleaste con tus padres, dejaste de ver amigos. Pero un día te levantaste extrañando a esas personas. Querías la cercanía y el calor de los que te quieren, sin importar cómo pensás. Un día te enamoraste de alguien que vive al otro lado del abismo. Y te reíste de un chiste que estaba mal. Y leíste a un autor cuya vida reprobás, pero que te parte la cabeza. Una noche escribiste un poema con sentimientos que no deberías tener y te hiciste una paja con fantasías que te dan vergüenza. Lo personal es político, sí. Es hermoso y necesario defender tu cuerpo y tu deseo en la arena pública. Pero a veces lo político no es personal. Hay partes de la vida que no responden a tu plan para cambiarlo todo. Hay partes de vos que necesitan un amor indiferente a las ideas. Hay personas que querés, no importa lo que digan. Como Ana Arendt, vos también tenés amores que penetran cualquier clase de oscuridad. Y quizás algún día te levantes y entiendas que ese tipo de amor también puede salvar al mundo. Y que de hecho lo está haciendo todos los días. Juan Sclar con otra historia de amor y una canción para salir de acá de Zoé Gotuso, Cuarto Creciente. Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuartel